Hola, soy Luis Miguel Barral y esto es Flash Tendencias 21. Hoy voy a seguir profundizando en lo que hablábamos la semana pasada respecto al crowdfunding. Bien, entonces hablábamos de cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a contribuir con dinero en estos proyectos. Hoy vamos a dedicarle un espacio a cuáles son los frenos, las barreras o las fricciones. ¿Qué cosas hay todavía que limar para que el crowdfunding sea un fenómeno que realmente crezca a mayor ritmo del que está creciendo? Esas barreras que hemos identificado en nuestras investigaciones sociales son básicamente cuatro. La primera tiene que ver con las garantías jurídicas. La pregunta que se hacen algunos mecenas o algunos contribuyentes es si tengo cualquier tipo de problema, ¿a quién acudo? ¿Dónde están garantizados mis derechos? Y digamos esta es la más importante de todas. La siguiente fricción es el riesgo de engaño en el país en que vivimos, por ejemplo España, ¿no? Donde somos muy dados, a la picaresca, etc. Hay una mentalidad en la sociedad de, bueno, realmente no me van a engañar, realmente yo voy a poner mi dinero aquí y el que me pide el dinero luego lo va a coger, se va a ir, en fin, ¿va realmente a cumplir su palabra? La tercera fricción tiene que ver con la falta de calidad que se observa en algunos proyectos que acuden al crowdfunding. Son proyectos que piden, salen a pedir dinero en crowdfunding, pero desde un concepto poco profesional, poco atractivo y consiguen muy poca recaudación. Entonces eso genera frenos. Cuando uno entra a un proyecto de crowdfunding y ve que ha recaudado 25, 30, 40 euros, automáticamente pierde confianza en él. Y la cuarta motivación que tiene que ver con todo lo anterior es la pregunta que se hace el público, es, bueno, ¿cómo se hace la criba? Es decir, ¿cómo se llega de alguien que quiere poner un proyecto a que lo ponga finalmente, quién hace el filtro y quién está garantizando que suman los proyectos de calidad y honrados? Y hasta aquí llegamos hoy, seguiremos la próxima semana aquí en Flash Tendencias 21.